Como todo el mundo sabe, esta semana se está celebrando en Barcelona el Mobile World Congress. Respecto a los móviles, no hay muchas novedades en cuanto a la evolución. Todas las compañías, o la gran mayoría, presentan dispositivos con una alta capacidad computacional y mucho almacenamiento. Los usuarios finales demandan o quieren comprar dispositivos con mucha capacidad de memoria, mucha capacidad de procesamiento, aunque en realidad la tendencia que llevan los ordenadores y otros tipos de dispositivos es descentralizar la computación y el almacenamiento al cloud, a la nube. En un futuro, es deseable que los móviles extraigan la computación y el almacenamiento a la nube y esos dispositivos móviles tengan una baja capacidad computacional y una baja capacidad de almacenamiento. Las compañías todavía no han dado el salto al cloud, sobre todo porque el usuario final no está preparado para absorber ese tipo de móviles. Cuando eso ocurra, tendremos unos móviles con una baja capacidad computacional, con una baja memoria y todo lo volcaremos a la nube, al cloud para almacenar, tipo Dropbox, tipo Drive o a ejecutar las aplicaciones fuera del móvil y los móviles serán mucho más baratos, tendrán mucha menos capacidad de batería, serán mucho más ligeros y en general serán mejores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!